La Cámara Chilena de la Construcción sitúa en su cuadro de honor a dos empresas temuquenses gracias a su baja cantidad de accidentes y siniestros. Se trata de las empresas Martavid y Express Ingeniería, quienes han centrado su trabajo en el cuidado de sus empleados. La empresa está muy comprometida porque sabe que el capital humano es fundamental para desarrollar su actividad. No es posible pensar en una actividad de la construcción si no tenemos a nuestro capital humano protegido. Y esa es una gran máxima que tiene la empresa y se preocupa permanentemente de dotar de todos los implementos de seguridad, pero además de todos los implementos de seguridad, de preocuparse de sus vidas, porque sus vidas dependen de toda la familia que está por atrás. Este sistema de trabajo les ha permitido posicionarse a nivel nacional por sus altos niveles de seguridad que van de la mano con su desarrollo empresarial. Es un tremendo privilegio y también es un premio al esfuerzo que hemos hecho por muchos años en la seguridad y en la salud de nuestros trabajadores. Ha sido un trabajo de todo el equipo, que a partir de la gerencia general hasta llegar al último de los trabajadores. La entrega de este reconocimiento a estas empresas de la Araucanía fue el broche de oro para finalizar una nueva versión de la Semana de la Construcción en la capital de nuestro país.